La Fotopostal Bueno, bienvenidas y bienvenidos a La Fotopostal un mes más. En esta ocasión, aprovechando la visita del desatendido, que os desvelaremos al finalizar la fotopostal, me gustaría comentar la relevancia de estimular todos los sentidos cuando vemos fotografía. En una exposición generalmente nos limitamos a observar las imágenes y, como mucho, a leer la descripción que las acompaña. Pero somos conscientes de cómo nos manipulan a la hora del montaje de la misma. El camino a seguir en la sala, la temperatura, el olor, el color de las paredes, la iluminación, el tamaño de la sala, el tamaño de las propias imágenes, el sonido... Me dio por pensar en este tema cuando en la última edición del Revelat, en 2023, visité la sala Radiolers, que para que no conozcas, es una sala pequeña, oscura, sin ventilación. Y la exposición que vi fue la llamada A Period of Juvenile Prosperity, del artista Mike Brody, que se muestra la situación en Estados Unidos de personas que viajan ilegalmente en ferrocarriles, que generalmente son vagabundos o personas al margen de la ley. Entonces, bueno, cuando entré en la sala, había un olor un poco nauseabundo y al principio fue algo incómodo. Pero a medida que iba viendo la exposición, iba integrando ese olor a las fotografías de la muestra. Y de esta manera, como que viví una experiencia totalmente, que obviamente ese olor no estaba posta. Pero me di cuenta de la relevancia de oler algo mal viendo una fotografía un tanto desagradable. Entonces, otro ejemplo que me lleva a pensar en la relación de la fotografía con otros sentidos, es la que, por ejemplo, nos propone Carlos Traspaderme, con su libro Brutalismus, que él nos invita a visualizar las imágenes mientras escuchamos algunas de las playlists que nos ha preparado, a propósito del libro. Entonces, según la playlist que elijas, la experiencia será una u otra mientras tú vas viendo sus fotografías. Y bueno, sin ir más lejos, algo muy sencillo que yo creo que todo el mundo tiene en cuenta, es el tamaño, por ejemplo, de la imagen. Cuando una fotografía es de gran tamaño, pues requiere un espacio donde puedes contemplarla, un lugar estratégico para que nos impresione. Mientras que, por ejemplo, una fotografía pequeña nos hace tener una posición más de guayer, donde eres tú quien se acerca a la fotografía y quien entra en esa fotografía. Entonces, también, por ejemplo, la localización de la obra. No es lo mismo que esté en una sala de exposiciones, que esté en la calle, que esté en un lavabo, por ejemplo. Todo esto es el entorno, ¿no? Creo que es importante. Y, por ejemplo, hace tiempo, Nuria nos ha hablado de una exposición que hicieron en Barcelona, los búnkers de... Ay, perdón, en la antigua cárcel de Barcelona. Pues lo que... La exposición a la que te refieres, Gloria, es una exposición que estuvo hace un tiempo, el verano pasado, si no me equivoco, en la cárcel modelo de Barcelona. Y era fotografías del exterior y del interior de lo que son refugios antiaéreos de la guerra civil construidos por la propia gente de la ciudad debajo de su propio edificio para intentar evitar las consecuencias de lo que fue los bombardeos, sobre todo de la aviación italiana de Mussolini, la aviación fascista, sobre la ciudad de Barcelona. Y, claro, esos espacios tan tétricos, porque no se les puede llamar de otra forma, al fin y al cabo son paredes con muy poco detalle, hechas rápido o mal, pero que tienen una utilidad trasladada a otros espacios también muy austeros, como son las celdas de esa cárcel en concreto, además que desde sus inicios hasta que se cerró en el 2020 y poco casi no había tenido ningún cambio a nivel estético. Ni casi de usos. Claro, por eso decía, ¿no? Como la... pues eso, un ejemplo más de lo que tiene que significar ver esas fotografías de bunkers dentro de celdas, que eso, que es como un paralelismo ahí, ¿no? Entonces, bueno, como este ejemplo podríamos poner mil más, pero el tiempo es oro, así que os dejo esta reflexión para que le deis alguna vuelta cada vez que veáis fotografía que, bueno, que también nos fijemos, ¿no? Un poco en eso, en el ambiente o qué nos podría faltar, o incluso en nuestra propia fotografía, si quisiéramos exponer algo, por ejemplo, ver cómo lo podríamos acompañar, ¿no? De una iluminación o de una música o, en fin, cualquier cosa. Y nada, pasamos al desatendido, que en este caso nos acompañan los amigos del Revela, para darnos noticiones sobre este nuevo festival. Nuevo festival, no, perdón, el festival de... Nueva edición, nueva edición. Nueva edición, nueva edición. ¡Ay, que me atranco! Pues hasta el mes que viene. Una vez al mes, el podcast de Disparafilm. Bueno, pues llegamos a la sección del desatendido y hoy tenemos invitados especiales. Bueno, en realidad siempre tenemos invitados especiales, ¿no? Entonces, técnicamente no serían especiales, porque serían invitados normales. Son súper especiales. Bueno, estos son especiales porque son casi familiares. Estos son súper especiales. Bueno, demos la bienvenida a Pep y a Ana del Festival Revela. Vienen por aquí abajito. Y que no os voy a explicar a qué se dedica cada uno, porque ahora nos lo van a contar. Así que, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Nerviosos? No. Como siempre. Contentos. Agotados. Agotados, ¿no? Esta es la doceava, ¿no? Edición. Sí, la doceava edición. Ya tenéis el culo pelado, como se dice. ¿Qué podría decir? Casi, casi. Quedan menos de tres meses ya. Menos de tres meses. Qué poquito, claro. Quedan menos de tres meses. Entonces empieza a ser la cuenta atrás para nosotros ya. Cada vez pasa. Porque ¿cuándo es la... ¿Cuándo son las fechas? Para que la gente se ubique bien. Es del 18 de mayo al 16 de junio. O sea, este año como novedad, el fin... O sea, el Festival Revela serán cinco fines de semana. Y digamos que cerramos entre semana. Hemos intentado alargar. El año pasado creo que eran unos dos o tres fines de semana. Tres. Y este año hemos alargado en fines de semana. Y cerraremos las puertas de martes a jueves. Entonces tendréis como de viernes a lunes para visitarlo. A excepción de la Main Week. Que es la Main Weekend. Que también la hemos alargado. Y tendréis toda la semana. Habrá actividades toda la semana. Y entonces el fin de semana destacado es del 24 al 26 de mayo. Esto es fecha importante. Del 24 al 26 de mayo todo el mundo tiene que estar aquí. Pero durante la semana. Para aquellos que venís de lejos. Que mucha gente viene de lejos. Y se prepara ya con tiempo. Pues que sepáis que el jueves también habrá cositas. El miércoles también. O sea. Bueno. Sobre todo lo hemos hecho un poco por eso. Porque siempre sabíamos que había gente. Hay gente que viene de lejos. Que se está unos días aquí. Y aprovechan para ir a Barcelona. Para hacer alguna cosa. Pues también es chulo hacer cosas. Para que se queden para aquí. Bueno. Y que también. Gente que venía durante el fin de semana. Pero claro. Como el fin de semana. Hay conferencias. Market. Presentaciones de libros. Y hay muchos casos. Entonces. Gente que venía durante todo el fin de semana. Y luego venía la semana siguiente. A verlas. Durante dos o tres días. Ha pasado. Igual. Igual casi. Ha pasado. Más contenido. Sí. Dijimos. Para que no esté vacía. Solo de exposición. Esta semana. Pues vamos a poner algo de programación. Cositas. Pero habrá proyecciones. Habrá también alguna presentación. Algún tardeo. ¿No? Como a las siete de la tarde. Pues hacemos una birra. Mientras hablamos con. Una birra. Es una cerveza. ¿O sí? ¿No? No sé si es catalán birra. ¿O no? No. Hay ese término. Todo lo que se ha relacionado con cerveza. Alcohol. Y eso es bastante internacional. Puede ser conocido. Perdón. Perdón. De hecho. Voy a intentar quedar peor que tú. Ana. Creo que birra. No sé si es alemán o algo así. ¿No puede ser? Italiano. Italiano. ¿Ves? Ya ha arreglado. Ya ha quedado peor que tú. Pues. O sea. Me creo en el ombligo del mundo. No hombre. Suele pasar. No sé si eran molletes o algo así. O la primera vez que he salido de Andalucía de pequeño. Pensaba que eso era en toda España. No sé si era mollete. Y resulta que llegué a Segovia o algo así. Pedí un mollete y me dijeron eso que es. No sé si era mollete. ¿Qué es el pan? Claro. ¿El pan? ¿Qué es mollete? Ah. ¿No sabéis lo que es mollete? Ostras. Pero por Dios. Que vosotros sois gente culta. El pan este que es un circulito. Así como un bollito. Aplastadito. El mejor pan que hay en el mundo. Como un bollo. ¿Bollo, no? Sí. Como un bollo. Sí. Un bollito. Más o menos. Y una pregunta. Ay, perdón. Es que he trasladado una pregunta aquí del público, en verdad. Porque me preguntaba alguien si estas fechas ya se van a instaurar como para siempre. O si... No, porque el cambio este que ha habido siempre de... Bueno, últimamente. Nos gusta marear. Nos gusta marear. De lo de las fechas. Al principio nació así, ¿eh? O sea, este era el fin de semana importante, el que hemos vuelto a poner esta vez. Pero lo que pasa es que con la pandemia tuvimos que retrasarlo a septiembre. Y luego ya, para volver a adaptar las fechas, ya habían fechas cogidas de antes y tal, pero la idea es mantenerlo ya siempre así. De hecho, que hemos estado... Última de mayo... Hemos estado dos años haciendo el... No, tres años haciendo el septiembre igual. Fue porque a raíz de la pandemia lo tuvimos que atrasar y lo estuvimos manteniendo, pero porque no podíamos avanzarlo también al final. Y el año pasado sí que fue una locura que cerramos en octubre el festival y en junio estábamos haciendo otro. Entonces fue toda la programación, todo hacerlo con tres meses menos, ¿no? Y entonces ahora ya la idea es con este ritmo. O sea, siempre hemos querido estas fechas, de hecho. Y de hecho ya para el año que viene están como reservadas estas fechas ya. Es que si no... ¡Exclusiva! Lo que hablamos más tranquila. Espérate, exclusiva yo tengo aquí... ¡Exclusiva! El año que viene repetimos fechas. Hasta aquí la exclusiva. La exclusiva serán en las fechas también, por ahí. ¡Qué guay! Hombre, está guay. ¿Qué tal...? Yo no paso por allí en esta fecha mucho, así que mejor temperatura, mejor tiempo, mejor fecha para ir es ahora o en septiembre. Igual, ¿no? Yo creo que menos calor, ¿eh? ¿Con cómo está el mundo ahora mismo? Bueno, claro, con el cambio climático. Siempre es verano, ¿no? Siempre es... O sea, una locura, ¿no? Hace calor, yo supongo, pero bueno, se está bien. Se está bien. Es lo mismo, mayo y septiembre. Sí. Bueno, ¿nos hemos dejado alguna pregunta básica para estos señores y señoras? No, no. Bueno, para entrar así en materia, el tema de este año, que es identidades, ¿no? Cada año hay un leitmotiv, digamos, y que el artista de honor es Cristina de Midel. ¡Guau! ¿Cierto? Cierto, cierto. Viene desde Brasil, from Brazil to Revelat, para todos vosotros. Que va a estar ahí. O sea, la mayoría de autores, de hecho, están en cuerpo presente. Que esto es una cosa que siempre pasa, pero que a veces como que lo explotamos poco, ¿no? Están por ahí. Bueno, que lo explotamos. Quiere decir que están ahí. Que la gente tampoco se entera de que están ahí los autores. El año pasado, pues, tuvimos el lujo también de que Checho estuviera haciendo una conferencia con Eduardo Almeida y Luis Bioque, que eso estuvo bien. Y también, como Ariadnaldo también estuvo hablando con otros artistas, y era una manera también como de que el público supiera que están por ahí, ¿no? Pero, bueno, que este año es guay porque vamos a intentar hacer como más acciones con los autores y el público podrá disfrutarlos aún más. y Cristina y Miguel estará con nosotros, que esto es dentro del fin de semana destacado, el 24 de mayo, hacemos el acto de homenaje que hacemos en cada edición. Y entonces, bueno, no tenemos la hora aún súper confirmada, pero por la tarde tendremos el acto con Cristina. Entonces, pues, súper invitados por el mundo. Un acto abierto al público. Cristina, y antes estarán hablando, todos estos son exclusivas. Que lo habéis cerrado esta mañana. Digo, no sé, lo puedo decir, pero bueno, así te dice que... Claro, no, sí te dice. Están hablando Rafa Doctor y Marta Nin primero, que son muy cercanos a Cristina. Y entonces, bueno, luego estará hablando Cristina y le daremos la insignia de plata y se da todo el acto de homenaje, ¿no? Que al final es una cosa bastante reducida en tiempo, pero que, bueno, que es muy chulo estar ahí todos compartiendo en ese bonito teatro que tenemos y demás. En Vilasa de Daltz, que otra pregunta importante era el video. A mí hay... ¿O acaso aún despistado o despistado? De las cosas que más me gustan es eso, de que después te encuentras a los autores, a las autoras, vas andando por allí por el pueblo, charlas con ellos, está genial. Lo de explotar a los autores, me he imaginado a Cristina de Mide la llena un puestecito con un cartel que pone charla conmigo, ¿no? Por 20 euros, media hora. Molaría eso. He dicho fatal, he dicho fatal. No quería decir eso. Quería decir como que no, no sé cómo lo quería decir. Aprovecharlos. Sí, a mí me acuerdo. Bueno, o que aprovechen ellos también, ¿no? Como que puedan estar con el público y también tener como ese retorno, ¿no? Que al final era muy chulo, cada año lo vemos, que pasa de manera espontánea y que eso también es súper bonito, ¿no? Que pueda llegar a pasar de manera espontánea. En 2022, creo, teníamos a Deanna Dickman, que vino desde América con su hijo porque tenía una exposición aquí y encima en ese momento, sí que el año pasado empezamos a tener como un poco de mediación inglés-español, pero en ese momento o sea, no había como traducción ni nada, ¿sabes? Ella fue a pelo y decidió hacer como cuatro o cinco visitas guiadas pero que ni nos lo comunicaba, ¿sabes? Que era una cosa que era espontánea. De repente estaba ahí en la calle, veía a cuatro personas, empezaba a explicarlo, de repente veías a 30 personas llorando y decías que esto es una persona que... Presente, presente, llorando allí como matalenas. Y eso, pues era, bueno, que a veces también, o sea, el Revela tiene ese factor así como espontáneo que es muy mágico y que aunque queramos intentar organizarlo va a ser, o sea, imposible evitarlo, pero bueno, a eso me refería, ¿no? Como que igual había otros autores que también estaban por aquí y no tenían la oportunidad de hacer este acercamiento y entonces como, pues provocarlos, ¿no? De hecho, queremos hacer visitas guiadas con cada autor abiertas al público y esto va a ser... Bueno, el mismo circuito del festival ya propicia eso, ¿no? Como es una sola línea, un solo eje que tienes que ir para arriba y para abajo pues al final te acabas encontrando con todo el mundo o si no en el bar de ahí del mismo teatro o en el patio de la fábrica, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias al ambiente que se crea, ese que todo el mundo está como al mismo nivel, ¿no? Y puedes hablar con gente que en otro momento a lo mejor lo ves como si fuera una estrella, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, decirlo vosotros que sois los que venís, ¿no? Porque aquí nos... Sí, sí. Yo recuerdo un año subiendo una cuesta hacia arriba, creo que es el museo, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? Yo he hecho el sitio pequeñito con Foncuberta charlando con él como si fuera mi amigo y yo, ostras, qué guay, qué ilusión, ¿no? Mola mucho, mola mucho, está muy guay. Sí, sí, total. Pues no, este año una de las novedades será esta, ¿no? Que tendremos como toda una programación de, pues mira, tal día estará pues Cristina o quien sea haciendo una visita guiada abierta al público, ¿no? Y que la gente también se pueda programar un poco, pues mira, ay, este sábado quiero ir a estas cuatro visitas o este domingo tal, y entonces como, bueno, sí, será guay, será guay. Mola mucho. Oye, pues si queréis, antes de, por cerrar cosas así que sé que se van a ventilar más rápido, actividades, cosas de este tipo, hay muchas cosas pendientes por cerrar todavía, ¿no? Aparte de las exposiciones. O hay algo ya que en medio tengáis, en plan, por ejemplo, va a haber actuaciones en directo que el año pasado o alguna, cosas de este tipo. Ah, sí, bueno, este año tenemos una colaboración con un festival de música que se llama Floral, que también pasa aquí en Vila Saedal, bueno, en Vila Saedal y Vila Saedal de Mar, digamos que es un festival de Al Maresma, y de hecho ellos tienen también, bueno, van a estar haciendo una fiesta el día 20, bueno, la hacemos conjunta de hecho, pero la vamos a hacer en Can Raffar, que es el parque, si habíais venido a ediciones anteriores, habíamos estado en el parque, y entonces ahí pues vamos a tener una fiesta con DJ, en plan el sábado por la noche, y también creo que el día 18, que es el día que abrimos puertas, ya sabéis que nosotros abrimos puertas el 18, pero el homenaje siempre lo hacemos una semana más tarde, entonces para aquellos que también vengan el 18, pues también haremos, tendremos música de Bermud en directo proporcionada por el festival, y hacemos varias acciones en conjunto, entonces estará guay. Y entonces para el festival también, para aquellos que ya sepan que quieren ir al festival, quieren ir a la revela, también hemos sacado un abono conjunto, mucho más asequible de precio, o sea, es para la gente que quiera tener como el fin de cultura a la saco, hay conciertos viernes, sábado, y ellos traen también a gente muy potente, traen a Amaro, que es una cantante de Portugal, bueno, muy conocida, y Cristina Rosenbinge, o Rosenbinge, no sé cómo se pronuncia. Rosenbinge, lo dice todo el mundo. Vale, pues no, será guay, estarán cantando a la vez que está, o sea, el festival Red Elat, y al parque a 50 metros estará habiendo el festival de música, entonces quisimos unir fuerzas, y la fiesta será de todos juntos, con una DJ muy guay, pero que creo que aún no lo han anunciado, entonces, bueno, imaginaros fiestón. Entonces, sí, va a haber cosas, aparte de las exposiciones, siempre intentamos... ¿Y una performance? También vamos a tener una performance, así que como tú... Como voy hablando, pero hasta que no lo dice Pep, yo es como que... Sí, va. Sí, también vamos a tener una performance de una bailarina, bueno, nosotros también vamos a poner una exposición en el Festival de Música, bueno, van a haber varias... Reyecciones. Sí, varias colaboraciones en este sentido. Y aparte de eso, no sé si quieres dar tú también la noticia de lo que ha pasado con la Sala 5. Cha-cha... Ah, pero no, tú. No, no, diga tú. Tú, 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 por favor. A ver si queréis lo digo yo, ¿eh? Te leías, te leías. No, que la Sala 5 este año va a ser un laboratorio y estamos, bueno, estamos muy felices porque era un proyecto que teníamos desde hacía muchísimo tiempo siendo un festival de fotografía analógica. Nosotros, de hecho, tenemos nuestro laboratorio que es un laboratorio pequeñito que tenemos aquí pero no nos da la oportunidad de hacer realmente nada porque no sé qué capacidad tendría. Cuatro personas. Cuatro personas. Y entonces ahora estamos creando un gran laboratorio con una capacidad mucho más grande para poder hacer talleres, talleres de iniciación. O sea, sobre todo, básicamente era también para esas personas que vienen a dar talleres aquí al festival que siempre estábamos como limitados en no poder ir más allá, ¿no? Como en el tema de, bueno, de cosas que implicaron un laboratorio pues ahora tenemos la oportunidad entonces ahora podemos hacer muchas más cosas y de hecho ya nos han propuesto, o sea, aún han de salir la programación pero nos han propuesto talleres desde Nuremberg unos talleres brutales de lead printing bueno, talleres muy chulos que antes no hubiéramos podido hacerlos y ahora va a ser impresionante o sea, va a ser muy chulo, muy impresionante y una oferta muy diferente a nada que hayamos visto antes. De hecho, estábamos viendo nosotros algunos vídeos de los talleres que nos han propuesto y yo porque sé muchísimo menos que Pep pero Pep para mí es como el que sabe todo del analógico o sea, es como cualquier duda, digo Pep lo sabrá y lo mirábamos juntos el vídeo ese y decíamos pero cómo ha hecho, o sea, qué está haciendo como no entendemos el proceso como qué es lo que nos está enseñando y entonces no, con muchas ganas también de presentar todos estos talleres para quien se anime a ampliar un poco no como la experiencia revelada por eso durante esa semana Main Week es sobre todo cuando estarán talleres que alguien dice, guau, quiero ir el viernes al homenaje a las conferencias, el sábado al mar, que tal pero igual han venido el miércoles y miércoles y jueves hacen un taller y luego ya disfrutan del festival, ¿no? es un poco la idea entonces lo dejamos así un poco en el aire porque aún no hemos de cerrar la programación pero tendremos talleres muy tochos ¿Puedo enseñar cosas para la gente que esté mirando? ¿El qué? ¿El qué? ¿Puedo enseñar cosas para la gente que esté viendo? ¿Sí? Venga, para los que estén viendo en YouTube Parece como subliminal, ¿no? Es que no sabía, digo a lo mejor me han pasado lo que estamos viendo Esto es la entrada que es como una trampa de luz digamos Bueno, estamos viendo para los que estáis en Spotify esto estamos viendo un vídeo de lo que va a ser Esto es la década 5 lo que había en las exposiciones de la residencia que aquí al fondo todavía se ve una pintada Y todo esto va a ser laboratorio no, ¿no? Sí, sí, sí Para los que nos estáis escuchando esto es como dos campos de fútbol Lo vamos a ocupar, ¿verdad? Es una locura Ya lo veo Mucha gente Qué pasada Hombre, se agradece mucho porque es verdad que bueno, que el festival es sobre todo ver fotografía y hay talleres pero ostras, que haya un espacio grande un laboratorio grande para poder hacer algo un poquito más avanzado y tal Claro Es una pasada No, y la idea también es o sea, que este espacio luego, pues yo que sé los amigos del festival también puedan hacer uso ¿no? En plan para otras actividades o otros planteamientos que tenemos del festival Que se prolongue más más tiempo durante el año que se pueden hacer también talleres y cosas pero bueno básicamente es durante el festival Sí, sí Ahora también se nos han ocurrido otras cosas o sea, va creciendo el proyecto o sea, adelante de aquí de lo que es la puerta esta pequeñita que se ve aquí intentaremos poner un pequeño estudio para que la gente pueda hacer sus fotos y revelarlas dentro Sí, sí Bueno y también para hacer algún taller si se puede hacer algún taller no sé de cámara de placas por ejemplo revelarlo dentro A ver, al final sobre todo la idea esta de que los apasionados que vienen al festival para disfrutar de la fotografía analógica pues si vienen durante más de un día porque nosotros entendemos también que durante un día básicamente puedes mirar exposiciones pero a veces ni te las acabas ¿no? Pero gente que ya se lo plantea como un plan de estar más de un día pues pensamos que también al final todos disfrutamos estando dentro del laboratorio y si encima lo puedes compartir o haces amigos allá es que son cosas que pasan ¿no? Mucha gente se conoce en el festival y luego igual comparten este momento en otro sitio les cuesta más de cuadrar ¿no? Pues que tengan ahí ya a disposición un espacio donde puedan un poco hacer su sueño realidad ¿no? Y si alguien ha hecho un taller y después encima puede revelarlo ahí en situ pues también está guay Bueno y ya se nos irán ocurriendo cosas ¿no? El laboratorio encima o sea la ubicación es excelente porque está justo encima del bar con el patio entonces no sé mientras Imposible mejorar eso ¿eh? Claro Estar encima del bar Depende de qué proceso estés llevando a cabo ¿no? Hay mal que te espera y entonces pues bueno Después saldrá a tomarte una cerveza Después saldrá a tomar una cerveza ¿sabes? Vas a mirar a ver si la foto está bien y bueno ¡Ups! Está todo pensadísimo Pero bueno Genial Oye pues si os parece empezamos a hablar un poco de la programación que la tenemos en Espérate En exclusiva de Sparafilm A ver Estamos grabando algunos días antes de cuando va a ser esto publicado pero bueno no creo que tardemos mucho en publicar ¿no? No Esto deberíamos haberlo hablado fuera de cámara pero lo hablamos aquí A ver si no tardáis mucho igual sigue siendo en exclusiva porque claro nosotros tenemos que acabar toda la página web pero bueno que queda poco que queda poco para que se presente Qué bien Bueno pues el orden que vosotros queráis y bueno son muchas expos yo no sé si queréis hablar de todas o solo algunas la gente si queréis así un poco más De todas De todas Sí Además yo sé que a Ana le da pena dejar alguna fuera ahí ¿no? No, no sí vamos a hablar de todas las que o sea podemos ir haciendo un poquito cinco centimes de cada una Sí Vale Bueno primero tenemos a Cristina de Midel esto ya lo hemos explicado o sea la homenajeada es una retrospectiva muy chula cartas al director una fórmula un poco diferente cartas al director ha estado también en el canal Isabel II pero bueno para aquellos que no hayan podido ver o que quieran ver algo diferente y también pues con la presencia de Cristina que nos lo estará explicando y demás pues eso tendremos tendremos estos tres proyectos Sí en realidad son tres exposiciones Sí son como tres exposiciones exacto porque encima van a estar en la sala de la estrella que es una sala muy amplia y entonces pues van a ser como no son no serán como tres pequeñas muestras rápidas ¿no? o sea va a ser una exposición bastante retrospectiva y los trabajos son el de Journey to the Center de Cabuller y Cartas al Director que bueno si no los conocéis son tres proyectos pues muy potentes como todo lo que hace como todo lo que hace Cristina que no te deja indiferente entonces ya solo esa expo necesita de un tiempo un no sé una una predisposición a a pasarse ahí un rato porque bueno de hecho creo que ¿cuáles he dicho? ¿he dicho Gentleman's Club? ahora no sé cuál he dicho de las exposiciones te has dicho Cartas al Director es el nombre de todas ahora decía Gentleman's Club creo que son unas 100 fichas que van con foto y entrevista o sea solo para igual no todo el mundo se las lee todas ¿no? pero para solo para poder bueno para poder empaparte bien de esa parte de la exposición ya te debe llevar un rato ¿no? pero no súper contentos muy emocionados con esta con esta homenajeada que desde aquí Cristina si nos ves sí ella es muy fan de Disparafilms no se pierde un capítulo en nuestro podcast no lo creería pero has dicho una cosa muy chula yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando que si va a ir al festival que se pase por la web y que eche un vistazo a las expos antes de visitarlas porque hay muchas cosas que ver y todas son interesantes y entender de lo que va a la exposición antes de entrar te ayuda mucho a verla con cierta frescura ¿no? claro al final sí los proyectos de Cristina son muy potentes que si llegas ahí igual no sé si llegas ahí como visualmente evidentemente tiene un impacto ¿no? pero si luego entras en qué tema trata cada exposición es otro nivel ¿no? como un sí un nivel de profundidad extra entonces sí es muy interesante ahora mismo la página web no está disponible aunque aunque haya hackeado el sistema pero en un par de semanas bueno no sé cuándo se publica esto pero a principios de marzo estará entonces sí luego ahí también o sea en cada exposición como siempre está el panel informativo y de hecho en el panel informativo como está traducido en tres idiomas no está toda toda la información pero hay un QR que te lleva a la página web con más información pero es un trabajo que a veces depende de quién no tiene como el tiempo hacerte ese trabajo entonces si ya lo llevas como he hecho desde casa pues la experiencia es mucho más gratificante venga otra si quieres di tú el orden si quieres porque o sea ahora mismo yo me tendría que poner la página web también ah venga pues si quieres te lo cuento la siguiente que pone por aquí es Richard Rinaldi que fuerte o sea estamos muy emocionados con Richard Rinaldi pues nada Richard Rinaldi es que somos muy fans su proyecto se llama Touching Strangers y es genial o sea lo dispara todo con una cámara de 8x10 o sea es una bestialidad o sea tú ves las imágenes y ya dices son increíbles y ya sé por ser analógicas no son mejores evidentemente ¿no? estoy ya bueno como que lo sabemos pero luego cuando lo ves a él en acción y dices ha cogido el proyecto perdón que no lo he explicado son desconocidos que él dice tú y tú os hago una foto juntos ¿no? y entonces se crea como cierta intimidad pero esa gente se acaban de conocer en ese momento ¿sabes? o sea no tiene nada que ver entonces se crea una magia y algo como muy extraño bueno de esta foto concretamente hay un vídeo de cómo pasa esto o sea él está ahí como en las canchas haciendo como scouting en plan tal coge a este chaval y luego se encuentra a esta mujer que bueno que le impresiona mucho tal y también le pregunta y le dice ¿te vas a hacer una foto con ese hombre? claro todo eso es una movida o sea nosotros aquí vemos una foto que ya es complicada de ejecutar siendo dos desconocidos pero que igual si la haces con un móvil ya cuando a veces nos piden una foto con el móvil lo pasamos mal esos 10 segundos que estás ahí como y la gente esperando pero es que encima ponerte con la cámara de 8x10 es que es una locura o sea y cómo maneja él todas estas situaciones y conseguir luego como estas miradas y esto no sé estas fotos bueno a nosotros nos impacta muchísimo será una exposición exterior que estará en la calle donde estaba el año pasado bueno donde donde estuvo de Ana de Ana Dickman y el año pasado estaba Cortis Sonderheger o sea en formato grande será impresionante y una de las casas de aquella calle nos ha dejado una ventana o un interior de un pasillo y en el pasillo este tendremos una la proyección de donde se ve como se hacen las fotos qué bueno ostras qué puntazo cómo podemos complicarnos un poco más igual que tenía tal igual podemos preguntar bueno a mí me parece muy ay perdón tú Gloria no que digo que me parece muy interesante también que es algo lo que estaba pensando últimamente en eso la importancia de dónde se pone una exposición en qué lugar quiero decir esta exposición que trata sobre gente que esta persona se encuentra por la calle que decide juntarlos que esté en la calle ¿no? por ejemplo o eso que sean fotografías de pues no sé cómo serán pero igual son tamaño real o casi o lo que sea en dos metros de alto claro eso bueno es que eso que me da mucha curiosidad como como otros aspectos fuera fuera de la imagen influyen en el visionado de las fotografías ¿no? claro lo del ambiente los tamaños etcétera bueno esto es algo muy importante y nosotros desde el festival le damos precisamente mucha importancia ¿no? o sea en verdad lo que más dolor de cabeza nos trae es al final decidir dónde va cada exposición porque igual para nosotros sería mucho más fácil decirle a cada autor tienes este espacio tienes estos marcos o sea envíanos 10 fotos de 40 por 50 en tal tamaño pero en cambio nosotros cada vez que contactamos a un autor en la medida de lo posible es cuál es la exposición de tus sueños ¿no? y entonces Amina pues yo he fotografiado pues esto hay muchos que lo tienen muy claro luego hay gente que se dejan llevar y nosotros proponemos ideas ¿no? pero hay gente que lo tiene muy claro como la mía de ser exterior huyo del formato museístico la mía tiene que ser el interior que tiene que ser wallpaper porque quiero que salga la rugosidad de tal entonces esto es algo que al final pues es un lujo también que lo podamos hacer desde aquí ¿no? y es lo que hace que el festival como o bueno esto de buscar una ventana en la calle ¿no? es como que intentar adaptar siempre los espacios que tenemos y como los recursos que tenemos para hacer cada exposición única y a medida ¿no? y entonces en ese sentido pues sí es algo que nosotros tenemos muy en cuenta digo que es un poco un dolor de cabeza porque para nosotros pues sería mucho más fácil ¿no? más rápido todo si no si no si no tuviéramos esto en cuenta porque al final es como necesitamos otra exposición exterior pero claro no todas valen para exterior ¿no? o sea en este caso pues es lo que tú dices son desconocidos son retratos son 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 fotografías que se ven bien expuestas en grande bueno había toda una historia ¿no? pero no vale eso me recuerda bueno pues te lees un juego no sobre eso que me acuerdo también la de George joder que difícil es de pronunciar George George la de American Parade que esa es genial que para quien no sepa qué exposición es es básicamente un fotógrafo que se metió en ay no me sale la palabra parades en en bueno si no si serían manifestaciones si ¿no? cabalgatas cosas de no no me sale palabra a ver traductor todo el mundo lo sabe carrozas querés decir algún tipo de carroza pero es como el evento de las carrozas ¿cómo se llama? como lo de la bueno cabalgata una rúa desfile uy por dios que a nadie nos sale como las palabras desfile desfile podría ser ¿no? claro y el fotógrafo se metió dentro del desfile y en vez de fotografiar desde fuera hacia adentro fotografiaba desde el desfile hacia el público ¿no? entonces se veía un retrato de la sociedad americana desde una cosa tan tonta como ponerte en el lugar del desfile ¿no? y eso estaba en medio de la calle y tú te sentías estaba en gran formato y claro tú te sentías que estabas donde estaba el fotógrafo y a mí esa me pareció una exposición que es verdad que no es para todos los públicos porque es muy repetitiva y tal hay que tener cierto interés por la cultura americana para mí ganó muchísimo en esa calle porque ostras que te sentías en el lugar del fotógrafo y entendías lo que estaba haciendo todos aquellos estaban pendientes de ti sí, sí, sí ese era el rollo está genial y después lo que decías del 8x10 de haber disparado en gran formato que es verdad que al final la fotografía no por ser analógica es mejor pero me acuerdo que Alex Sot decía que le condicionaba su manera de relacionarse con el sujeto y en este caso es curioso porque condiciona la manera de relacionarse entre los sujetos que no se conocen o sea es como llevártelo más allá todo y a subir la apuesta me encanta me encanta claro, claro sí, sí Gloria ¿tú decías algo? no, que quería decir que que ya no bien a cuento que digo que tenéis un pueblo entero para no, que esa es la suerte que tenéis que tenéis eso tenéis calles un montón de ¿eh? que dices tenéis un pueblo entero tenéis un pueblo entero sí en verdad bueno es una parte es una parte ya, ya, bueno dentro, digamos pero quiero decir que ahí tenéis muchos espacios que esa es la suerte de que bueno que podéis jugar con ello un poco teniendo en cuenta eso y yo quería preguntar si alguien nos ha pedido algo como muy estrambótico a la hora de su exposición no sé, igual no como en la vida no, a la hora de exponer nos vamos a acotar a la hora de exponer su trabajo de yo quiero que no sé que haya yo que sé no sé bueno, de hecho no se atreven a contarlo no, porque los que han sido muy estrambóticos al final igual no los hemos podido hacer no, claro hay unas cosas que hemos podido hacer no es que sea estrambótica pero es que tenían tantos condicionantes que al final no se ha podido hacer no, pero vamos a decir cuál era no, exacto pero no la gente pues a ver lo que pasa es que o sea no poner pues de repente esto pues poner espejos o poner pues pintar las paredes pero que también es algo como que es normal ¿no? al final lo que pasa es que al final nosotros hacemos este año 20 bueno, este año casi 30 exposiciones 30 de hecho y entonces como le damos tanta importancia a cada una pero somos un equipo muy pequeño y queremos que todas sean únicas todo el mundo las siente como exposiciones únicas pero al final no deja de ser una gran 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 colectiva ¿no? o sea estamos dando la importancia de solo exhibitions a cada una de ellas pero en verdad son 30 y y y es muy complicado entonces para nosotros cualquier cosa ya pasa a ser un poco estrambótico pero somos los primeros en decirlo que si quieren una pared pintada pues que que vamos a hacer lo posible ya veremos de dónde lo sacamos pero lo haremos ¿no? tampoco diría no diría y aparte también la gente es que bueno la mayoría de autores también son muy agradables ahora pienso como no estrambótica pero como una exposición así más diferente fue la de Katy Riquelme pero que fue ella la que se lo hizo todo ¿eh? que era una exposición que estaba hecha en bolsas de té y y colgó todos los hilos no acuerdo de esto ¿te acuerdas? y no ella colgó todos los hilos o sea era una locura de exposición pero en este caso ella sabía que era una locura y y también estuvo ahí para eran cianotipias en bolsas de té creo ¿no? la idea era como que tú te acercabas a la cianotipia o sea para ver la la fotografía y entonces lo olías ¿no? entonces estaba muy pensado también el tema del olor creo que la más extremótica que hemos hecho es la de Fernando Maquieira que era una exposición de bueno alucinosis alucinosis que era para flipar pero total era muy loca yo la recuerdo con mucho cariño también esa y la con ambas también 200 kilos de arena dentro de una sala que el otro día nos explicaba a Inoa de exposición que a un chico también le cogió una lumbaje de sacar arena y él había construido bueno Joaquín Paredes construyendo la exposición se cortó un dedo se agujereó un dedo Joaquín siempre sale con algún daño del festival ¿recordáis? no sé cómo se llamaba ¿no? si 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 no giraron nunca bueno creo primer día pero luego de la humedad aquí lo hizo en Cáceres y claro hay mucha menos humedad pero con aquello no giraba zótropos creo que eran ¿no? algo así con placas secas creo que era una locura eso era una locura me gusta soñar si nos acompañan en ese sueño y también a Joaquín pues en este caso dijo con todo y nosotros bueno arena pues arena con todo y quedan cosas fantásticas un beso también para Joaquín sí que bien bueno venga os digo siguiente para seguir avanzando tenemos ahora Dita Pepe Self Portraits a ver cómo me vendréis un proyecto de autorretratos que a mí me dan pereza a priori sí a mí me dan pereza a priori a ver cómo me lo vendes mira las fotos te dejan de dar pereza pero ya Edita Pepe es una autora checa y no sé estamos enamorados de estos autorretratos lleva 25 años haciendo este tipo de autorretratos ella en este caso es la de en medio pero lo que hace ella es jugar con todo el tema de la identidad ella va a buscar familias o hombres o mujeres y se caracteriza pues como ellos y nos parece que aparte de que estas no son sus parejas ni su familia no tienen nada que ver tampoco y esta es ella bueno no sé si la vais reconociendo pero la mujer del bañador por ejemplo ahora es ella y nos parece que no sé tiene un control de y a nivel yo bueno es una cosa que le tenemos que preguntar yo no sé si tiene como todo un equipo porque ya no nos ha hablado de esto pero no sé si tiene como todo un equipo artístico también detrás en el sentido de que no sé o sea está muy bien conseguido como todo el tema del estilismo el contexto el ¿no? como el background que escoge la forma de posar ¿no? en plan pues si son los hippies que están en la playa pues se cogen así de la rama del árbol pero si están en una familia tal pues no está todo como para nuestro gusto cuidado muy al detalle y y bueno también este tipo de fotografías no nos parece tampoco como tan tan evidente ¿no? como tan fácil y que lleve 25 años haciendo este proyecto pues también es impresionante y de hecho nos ha dicho que quiere hacer alguna fotito aquí cuando llegue al Revelat que nunca ha hecho fotos en España de este proyecto y yo a ver si coloco a mi padre y no estaría estaría muy guay Vita Pepe con Pep no me he pensado una vez pero no pero estaría genial o sea un sueño me encanta bueno me parecen estos autorretratos también me has convencido ahora sí ahora sí yo me refería más al autorretrato este de introspección investigación en uno mismo tal reflexivo pero esto mola bueno el autorretrato también puede ser un poco como una excusa no una excusa pero como algo que a priori puede ser como más fácil no es como más fácil sacar un proyecto cuando tú eres el sujeto y tú eres el que está detrás de la cámara y lo puedes ir pero o sea aquí Vita Pepe digamos que no ha sido nada vaga en este sentido al contrario o sea es un proyecto autorretrato pero que lo lleva todo a otro nivel o sea de hecho el hecho de que sea un autorretrato lo hace aún más complicado que si esta foto se la estoy haciendo a una familia X el hecho de que incorporarse dentro de esa imagen hace eleva esa fotografía y entonces yo creo que bueno tampoco me dan pereza los otros pero que que ojo sí 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 vale un montón vale un montón uy os juro que le he dado sin querer os juro que le he dado sin querer venga vamos con el siguiente que sería Annie Wang The Mother As A Creator sí venga contadnos sobre de momento todos los que estamos diciendo estarán presentes que esto bueno Annie Wang viene desde Taiwán y y este proyecto pues es un proyecto que también habla de la maternidad son 12 12 imágenes creo que son las finales del proyecto y entonces son 12 años en los que ella se hace fotos con su hijo en este caso pues la primera su hijo está en la barriga pero luego se hace como todos estos también autorretratos de hecho autorretratos poniéndose el póster de la imagen anterior creando como un bucle de fotografía con fotografía con fotografía y siempre bueno cada una va saliendo las anteriores o sea que al final tendrá 12 fotos detrás te va a acabar gustando el autorretrato sí 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 hombre verás estaba un poco haciendo el chiste sobre todo pensando en el autorretrato instagrameable vale pero esto es otra cosa esto tiene mucha profundidad claro o sea es un proyecto que al final pues esto ella también se encontraba como ella el artista ya estaba haciendo como sus otros proyectos y de repente se encontró con la maternidad y dijo guau de qué manera puedo también como expresar lo que estoy sintiendo y lo que probablemente voy a sentir durante estos próximos años y encontró esta manera y nos parece nos parece muy precisa técnicamente y artísticamente y bueno de hecho este proyecto está súper reconocido no sé si lo conocíais ya pero nosotros era un proyecto que ya le teníamos como echado el ojo porque de hecho yo creo que igual salió por Tempus Fushit hace ya bastante tiempo igual también nos salió ahí en plan la idea de ostras Aniwan no sé también nos gustan bastante estos proyectos como de larga duración que porque te lleve más tiempo hacer el proyecto no tiene por qué ser mejor pero sí que es verdad que a veces cuando un proyecto puede madurar y ahora este proyecto está hecho de hace ahora no me acuerdo exactamente cuando empezó pero hace ya unos años y que siga siendo de actualidad y que sigas o sea a día de hoy que sea que esté tan vigente y que esté tan en tendencia y que sea algo que aún la gente intenta reproducir pues nos parece que es como otro sello más certificado de calidad y certificado tiene que estar en el revelat y Aniwan también que seguro que nos ve un besito para ella porque es majísima muy fan del podcast de Disparafilm siempre nos escribe comentarios y eso hasta traemos una cerveza con Aniwan sí todos los que queráis yo tengo tengo que decir que cuando Chechu nos pasó la lista fue el que de los que más ilusión me hizo porque me hace mucha ilusión ver estas fotos en directo la verdad que cuando vi los nombres dije no puede ser y sí sí que así que os felicito porque a mí me ha hecho mucha ilusión qué guay qué guay qué ilusión y mola mucho como el de Diana Bigman o el de el de las hermanas ay se me acaba de ir el nombre estos proyectos Kille y Belinda la de Sante Sanguinetti sí bueno también me vale pero me refería más al de ay cómo era este fotógrafo que las cuatro hermanas sí el de las cuatro hermanas sí ah Nixon Nixon sí exactamente que son proyectos como muy a largo plazo que te generan como mucho interés en plan no solo por lo que hay ya sino por lo que puede venir ¿no? y y ese final inevitable en la vida y todo este tipo de cosas que que es súper interesante o te imaginas que el hijo termina cogiendo el testigo de la madre y ahora cuando él sea padre empieza son proyectos para mí súper interesantes súper súper interesantes sí venga siguiente del amigo Rubén H. Bermúdez y tú porque eres negro ay contanos bueno pues quería mirar porque tenemos aquí el libro pero no sé a ver a ver a ver no te preocupes que si no te lo saco yo es que lo podemos sacar todos ¿no? es que es súper recomendable este libro claro solo 10 euritos que precio súper popular o sea justamente era un poco la cosa decir que es un libro que encuentras en prácticamente todas las casas ¿no? porque Rubén ya se ha asegurado de hacerlo a un precio súper asequible y bueno con el tema de identidad nos parecía como muy interesante evidentemente también tratar este libro que si lo habéis podido aparte de comprarlo como analizarlo un poco pues es muy interesante ver todas las referencias que tenemos ¿no? o sea como aquí en España sobre todo que hace no hace tanto tiempo se cantaba la canción del Cola Cao y bueno a día de hoy no sé como ves o sea bueno la verdad es que bueno no sé yo he llorado con este libro en plan de ver como realidades que dices guau esto es o sea aquí vivo yo ¿sabes? en plan de esta manera y peor todavía tía yo he caído en eso alguna vez ¿no? de decir ostras como he caído yo en este estereotipo en esta frase o en esta bueno es que también muchas veces o sea esto es lo que digo ¿no? si en la publicidad bueno si esto o sea es que atraviesa el racismo en España atraviesa todo o sea no solo en la política sino pues esto los deportes el deporte la publicidad no sé cualquier cosa que nos podamos imaginar incluso la educación ¿no? y entonces bueno pues nos parecía importante también tener la visión de Rubén en el festival es muy chulo es nos gusta también como tener o sea la mayoría de fotografía es fotografía de archivo ¿no? y nos gusta también tener como fotografía de archivo que al final también es analógica esto o sea esto no sé este año creo que ha vuelto a pasar ¿no? en no sé sí ha sido en Madrid este año otra vez ¿no? para los que nos escucháis el típico rey mago pintado de negro es que es como bueno no sé que es que pasa cada cada año ¿no? y son cosas que decimos como que bueno debe ya estar superado y dices pero si no este año hace un mes aún teníamos a un rey mago blanco pintado de negro pero en no sé diría la Comunidad de Madrid pero no me acuerdo sí pues eso pues sí pues también nos hace mucha ilusión será una exposición muy chula pequeñita pero chula venga pues paso al siguiente que son un montón Jordi vamos a explicar todos o sea igual podemos no igual podemos pasar un poco más o hacerlo un poco más está en vuestra mano el ritmo ¿el qué? tenéis un límite el podcast o sea los oyentes no se escucharán más de una hora por ejemplo en nuestro podcast no tiene límite Ana podemos estar hasta mañana aquí siempre ponemos uno y nos lo saltamos así que hemos decidido que no lo ponemos ya no ponerlo vale 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 bueno igualmente venga Jordi Barón Domus Barcino ehm sí es que ahora no sé claro ahora que te voy a pillar no 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 sé perfectamente la exposición pero como quiero hablar menos no sé cómo ya qué decir pues ehm bueno cuéntame un poco el argumento si quieres casas ehm o sea cuando se cuando se muere gente viene una familia de anticuarios ¿se dice? sí ehm y pues cuando ya está acostumbrado él va a hacer este tipo de fotografías y cuando una casa se queda libre pues le llaman y él va a hacer este tipo de fotos ¿no? que ehm son un poco pues este intermedio entre que la casa en esta se ve una pistola por aquí creo que encima de la tele por aquí hay una pistola ahí sí creo que encima de la tele ¿no? encima de la tele a ver creo que se ve una pistola las hemos visto bueno ya las veréis sino en el festival en grande son impresionantes aquí encima de la tele las fotos son impresionantes de ver en grande ¿no? y es como pues también habla de toda la identidad de la memoria ¿no? de lo que un de lo que un sobre todo cuando ahora bueno como el tema de los pisos tan fatal pues ya igual no tienen tanta tanta identidad porque nos cambiamos más de piso que pero pero en ese momento pues igual hayan familias y generaciones que habían vivido en esa misma casa y todo lo que queda ahí de vivido y de memoria y demás ¿no? cuando cuando vienen los que heredan todo esto que no les importa nada pues se lo quitan de encima bueno es que muchas de estas casas también ahora ya son otras cosas ¿sabes? se parten se reforman enteras son otra cosa no siguen siendo no tienen la misma distribución no son lo mismo entonces bueno nos interesaba mucho este tema de la de la identidad de cómo podemos hablar de identidad sin que haya personas ¿no? o sea como a través de un espacio genial venga os acelero yo ¿vale? que sé que si no la ilusión la ilusión la ilusión os lleva a dedicar mucho tiempo no quiero que parezca que no sé de la exposición pero claro luego venga colección santos montes foto ramblas pues un estudio que estaba en las ramblas en la historia de fotografía y antes vamos a presentar pues las imágenes que se hacían en ese estudio que hablan de la identidad de barcelona en este caso igual de más de la vida del paralelo pero mucha gente pasaba por ese estudio hombre pero esto está retocado ah es que esto es lo de monstruos 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 vale 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 he puesto uno que no es claro yo como todavía no lo he visto bueno sí da igual bueno da igual no pasa nada estudio típico de barcelona y santos montes es muy amigo del festival también y es el coleccionista que ha heredado como curiosidad santos montes vino un día al festival y dijo hostia pues que pueblo más chulo me voy a comprar una casa aquí y ahora se quedó viviendo aquí así es que bueno el siguiente sería Ignacio Coló Eduardo y Miguel este tiene muy buena pinta sí Eduardo y Miguel pues bueno era para hablar de la identidad de los gemelos son los gemelos que están solos en la vida no tienen familia no tienen amigos trabajan creo que trabajan en el mismo sitio viven o sea viven juntos lo hacen todo juntos y son prácticamente idénticos el libro está muy chulo está editado ah no quiero liarla porque sé que ediciones posibles pero no sé si es en colaboración con alguien más bueno y y entonces bueno pues está editado muy chulo podemos ver las fotos de los dos pero también las fotos de uno y del otro que son para o sea son todo paralelismos y nos hace mucha ilusión no tener esta exposición ya Ignacio os comentará más pero él los vio un día por la calle y dijo que es esta locura y creo que le dejó un papelito a un hombre que estaba en un kiosco le dijo los conoces también sé que ellos ya se habían ido creo que él iba en coche y ellos pasaban caminando o algo así no me acuerdo y entonces le dijo al de la vanguardia los conoces tal sí son estos gemelos tal y dijo ah pues les dejo mi número y esto y sí que me llamen y entonces le llamaron y se ve que crean ahí toda una relación y entonces él ha pasado mucho tiempo fotografiándoles y se ve que a ellos incluso pues como que que les gustaba porque sabían que lo que tenían ellos era especial y que se tenía que contar y a nosotros nos interesaba mucho hablar de la identidad como desde la gemelitud gemelidad como cuánta o sea tienes un igual a ti ¿sabes? ¿dónde se acaba la identidad? no físicamente pero si todo lo hacéis igual entonces bueno Ignacio nos explicará más que bueno genial el siguiente sería Roman Manfredi We Us sí este título es mucho más largo pero si Roman Manfredi no lo voy a decir entero se apuntó a la convocatoria y no salió seleccionada ella es de United Kingdom estas imágenes es que bueno esta de la derecha nos parece que está hecha con inteligencia artificial es que es una locura pues eso son mujeres son mujeres que viven en United Kingdom no sé si o sea en Reino Unido no sé si son de algún de algún lugar más pero juraría que son todas de Reino Unido y y estos retratos pues nos parecían muy interesantes son batches que no sé no sé cuál sería la traducción la traducción literal al español pero bueno es como este look que tienen estas mujeres en plan allá en Inglaterra si sería camionera queda como más efectivo pero bueno queda muy feo pero para que la gente le ubique un poco pero bueno nos parecía interesante como también habla habla de la identidad y y bueno de hecho creo que ahí en esta serie hay también algún autorretrato de Roman y o sea es una exposición chulísima hoy lo hemos hablado también con ella y estamos muy emocionados esa también es el exterior sí ir a la delante del teatro en aquellos cubos que había habido alguna vez sí sí venga tengo por aquí uff esto es difícil de decir Ari Versluis y Eli Wittenbroich perfecto pues son una pareja artística de de Rotterdam y el trabajo que presentamos es el de exactitudes de hecho puedes abrir o sea tienes la página esta es la página web creo que sí no mudan.com si abres la página web solo poniendo exactitudes.com que salen como muchísimos muchísimas personitas en plan así como pequeñas es muy impactante o sea básicamente esta pareja artística ella es estilista eso ella es estilista y él es fotógrafo ¿no? y entonces desde 1994 si no me equivoco ellos van por la calle bueno ella va por la calle y va y va pues haciendo scout como haciendo casting a personas que ven la calle que cree que tienen un perfil que ya ha reconocido antes ¿no? y entonces luego les citan en el estudio donde el fotógrafo esto creo que está disparado con Hasseplat pues el fotógrafo hace estos retratos ¿no? que en verdad al final es una cosa como de catalogalización como sistémica y la única condición es que vayan exactamente igual vestidas o vestidos que como se los encontró al principio en la calle y entonces pues bueno eso y esta exposición también será muy chula tenemos como todo un concepto de zooming y demás que será guay ¿no? bueno hay bastantes proyectos también como de de este rollo ¿no? pero que nos parecía como también interesante darle voz a este proyecto de Rotterdam genial ahora Oscar Láser que Oscar Láser es que te iba a decir una cosa pero no quiero que bueno ya cuando publiquemos esto la gente ya ya estará publicada la web vuestra gracias a esto he encontrado el enlace de Google de las exposiciones puestas ¿por qué? ¿por qué? al poner Oscar Láser 1977 se destapa la libertad que es la exposición de la que vamos a ver ahora es una exposición que ha hecho para el Revela como este título no debe estar en ningún otro sitio antes ya de salir directamente claro bueno lo vamos a sacar por si sale este podcast antes que que lo nuestro no básicamente esta de Oscar pues son unas diapositivas que tiene pues de eso en 1977 tiene unas diapositivas pues increíbles de de todo lo que es la escena queer del momento y entonces vamos a hacer un paso a diapositivas también tenemos un plateamiento bastante chulo de hecho creo que durante el Main Week lo que vamos a hacer es también hacer un pase de diapositivas a lo analógico ¿sabes? como poderlo ver la hipótesis y tal queremos también pensar en alguna actividad ¿no? como de construir historias sin saber lo que realmente estaba pasando en las fotos y bueno nos vino Oscar que tiene una maleta así toda llena de imágenes es una pasada ¿no? y también habla como de de toda la identidad que había en ese momento ¿no? la identidad pues es la identidad queer que también ha ido como evolucionando pero que igual ya era como muy mucho más libre de lo que nos imaginamos ahora igual los jóvenes como en ese momento ¿no? como que bueno a mí me impactaron las imágenes y wow esto se hacía ¿sabes? será muy chula será muy chula que bueno una que mucha gente ahora sabrá que existe que es la de Kim Vives de la Sociedad de la Nieve que fuerte cuéntanos pues Kim Vives ha sido la persona que ha hecho el Behind the Scenes de la Sociedad de la Nieve y entonces bueno Pep se habrá más pero yo creo que nos dijo que tiene unas 4 o 5 cámaras analógicas o sea que disparó no sé si lo habrás leído en algún blog pero creo que decía que lo había disparado con un montón de cámaras analógicas diferentes y pues nada estamos muy emocionados ¿no? aparte de que es un o sea la Sociedad de la Nieve es como la nueva obsesión de todo el mundo ¿no? y y es como que poder ampliar esta información ya se ha hecho el documental del documental del documental de cómo se robó y bueno nos interesaba mucho también su punto de vista ¿no? ¿cuántas cámaras te dijo que tenía analógicas? no sé si 6 y 5 son analógicas o 4 son analógicas no sé bueno también está guay ¿no? ver que de hecho creo que el forma parte no sé hasta qué grado pero como de una asociación de fotógrafos analógicos para películas ¿existe algo así? como film still film no sé película ya pero no sé si aparte eran analógicos igual no igual simplemente y me ha cogido a mí igual la rayada porque ponía film pero que creo que es como de un colectivo de gente que dispara en películas pues me gustaría que fuera analógico solo no lo sé no lo sé lo buscaremos para ampliar la información que bien bueno la siguiente estamos llegando al Ecuador vamos a acelerar estamos metiéndolo acelerado de hecho podemos abrir si quieres nosotros la página venga si quieres y vais al turrón a las que pensáis que bueno las que tenéis más pilladas que no queremos dejar a nadie a nadie fuera pero en plan porque no lo digas en realidad es que Ana lo que quiere mientras que lo busca os lo aviso Ana lo que quiere es que no le pillemos la que no se sabe de memoria que solo se sabe el nombre como no que voy a saber alguna no 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 ah pero la de quién vives no sé dónde las ah sí 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 vale quién vives Ana y Wang vale cuál era el siguiente que tenías tú yo tenía la colección de Sebastián Leafshift es que creo que le tenemos diferente porque tú ahora en la página web no estás no yo no estoy en la web yo estoy en documentos privados bueno pues yo lo digo con el orden de la página web vale vale tenemos a Sam Wright Arne Piefke y Seungu Kim que estos son los tres ganadores de la Open Call conocemos los proyectos perfectamente pero podéis ampliar toda la información en Instagram porque ya les dedicamos un post a cada uno son tres propuestas súper interesantes vienen de UK Corea y Alemania y y bueno súper o sea muy interesantes lo dicho se puede ampliar la información y Sam Wright que es el ganador va a ser también la imagen de la edición tiene una una imagen muy inquietante de dos gemelos pelirrojos y esta va a ser la imagen de la edición en exclusiva toma bueno me ha encantado explicar tres exposiciones en un minuto luego tenemos a Kun Arnexel que presentará su proyecto de Fronton Walls in Spanish Village que este proyecto fue el ganador del Visional de Portfolios de la edición anterior que el Visional es una actividad que tenemos en el festival que de hecho este año pues acabamos de cerrar la convocatoria hace una semana con 177 proyectos y el Visional se va a llevar a cabo el día 24 de mayo o sea el mismo viernes que se hace el homenaje en este caso pues se seleccionó el proyecto de Gunar que básicamente son frontones o sea el título es 100% descriptivo de lo que de lo que viene a ser el proyecto o sea el proyecto Fronton Walls in Spanish Village o sea frontones de frontón en pueblos españoles sí sí supongo que es más del norte ¿no? sí sobre todo ha generado mucha expectativa me refiero a Castilla y León o el País Vasco todo esto sí aquí no se lleva esto me parece curiosísimo este de verdad que me vamos me fascina que alguien se haya pegado esta currada lo subimos en Instagram y de repente se empezaban a hablar como frontón de no sé dónde con el o sea como grupos asociaciones que se digan a buscar frontones por España se hablaban eh conocías este proyecto de tal no sé qué o sea yo creo que bueno hay cierto aparte de Gunnar debe haber gente que ya lo ha lo ha investigado no sé si desde un approach fotográfico pero vale luego tenemos la colección Sala Losdik que son fotografías de un poco la identidad del pueblo de la identidad del pueblo de Vilasá o sea creo que va a ser como los últimos 100 años ¿no? pero tienen tienen aún pues hace 100 años nos explicaban que había 3 cámaras en el pueblo y entonces de hecho cuando le enseñaban el proyecto a Pep las fotografías dice Pep había una niña y dice esta es mi madre que guay que bonito muchísimas fotos pero muchísimas el tío es un coleccionista y bueno empezó su padre ahora él y sus hijos también continúan con todo esto o sea que tienen un catálogo allí de fotografías impresionante que claro al final de Vilasar ya no encuentran más pero han han estirado un poco y tienen de todos los pueblos de la comarca de todos es brutal es impresionante ver hijos sobre todo para gente de aquí que conoce el pueblo y vosotros o sea yo no soy de aquí o sea del pueblo de Vilasar ¿no? y la gente que igual viene al Rivera de repente ves como la plaza y ves que la plaza era diferente o sea cosas que en la fábrica Cargarba también hay fotos es impactante no es como guay de decir yo lo conozco esto pero no lo conozco así no es chulo vale seguimos luego tenemos un proyecto muy chulo que se llama Sirgen Darkroom Sirgen Darkroom no sé si lo conocíais también de antes bueno nos obsesiona o sea como idea a mí o sea me encanta yo también haberla tenido yo evidentemente no hubiera afortunado porque Serves Salih que no lo puede hacer mejor es la cabeza pensante de todo este proyecto y él en sí mismo o sea él de hecho es refugiado ¿no? el proyecto en sí es que él se ha montado ahí una una furgoneta y va por el border de Siria Turquía algún sitio más creo o sea ha llegado a irse lejos ¿no? y de hecho él tiene ganas de expandirlo yo cuando le dije me hubiera gustado que como hacer este proyecto él me dijo pues hagamos o sea que esto sirve para todo ¿no? como hacerlo en Barcelona hacerlo en muchos sitios ¿no? no hace falta que la gente sea con categoría de refugiado para que la fotografía tenga este este bueno este efecto sanador ¿no? él decía sobre todo que en en su caso cuando él era era pequeño con su o sea como refugiado le costaba comunicarse con los otros niños que vivían con él en el campo ¿no? y que al final ha encontrado en la fotografía pues una vía de comunicación entre él con bueno con los niños con los parientes con todo el mundo ¿no? y ahora creo que sí que tienen como un centro tienen como un un sitio están establecidos pero también siguen yendo con el coche y entonces ahora los niños que sí que que viven cerca pueden ir directamente a a revelar allí en Malin no sé si lo digo bien pero muy guay no no y él o sea es encantador y de hecho está invitado al festival pero aún no le han dado o sea no puede viajar porque no tiene los papeles para poder viajar ha dicho que teóricamente en febrero nos tenía que decir algo que está a punto de acabar o sea que si tenemos la oportunidad de tenerlo aquí sería sería increíble y las fotografías pues son ampliaciones las hacen los niños hacen ellos las fotografías las amplían es increíble es muy chulo qué guay sí es un proyecto muy bonito y qué más ah bueno y luego tendremos la residencia de creación y experimentación que que bueno que tenemos cada año de hecho este año al principio del festival en septiembre octubre tuvimos unas malas noticias y tuvimos que tomar la decisión de cancelar la residencia para esta edición pero bueno nos lo tomamos como un poco una pausa porque tenemos nuevas ideas y queremos hacerla como pues bueno de poder ser como a mejorarla y a ofrecer a una propuesta de residencia mejor entonces nos tomamos como este año no es de descanso simplemente ha sido como un descanso un poco forzado y también a la vez pues con estas ganas de mejorar pero esta es la exposición de la residencia del año pasado claro estos son los de la residencia del 2023 que el otro día también estuvimos haciendo reunión con ellos y presentan unas propuestas muy chulas para todos los que les guste la parte más así como de creación y que busquen como el analógico más técnica experimental presentan pues bueno esto que yo digo que como o sea que es esta técnica como pues no sé o sea cianotipias a tamaño de personas no sé movidas que hacen fotografías con yo iba a decir fotografías con luz todas las fotografías pero no como cámaras pero tampoco son conceptos nuevos técnicas nuevas atrevidas y propuestas diferentes que esperemos que estimulen a todo mundo y que también sean recibidas con mucho cariño porque es un gran trabajo que se ha gestado aquí en el festival y luego también tendremos la exposición de fotolibros comisariada por Mireia Lises de Photo Art Books que son propuestas que este año bueno Mireia está muy contenta porque son propuestas también internacionales y los libros nosotros los vamos recibiendo aquí en la oficina la verdad es que tiene una pinta increíble y esto es una muestra que llevamos haciendo los últimos tres años y que siempre tiene un éxito brutal de poder al final tocar los libros verlos tal es guay antes de igual los fotolibros bueno ahora hay bastantes tiendas especializadas depende de donde viváis hay bastantes tiendas especializadas pero hay veces que cuesta este acercamiento al fotolibro entonces mola y o sea tenemos dos autores más para confirmar pero o sea no bueno medio confirmados pero como ha sido de hoy también es como un poco raro lo decimos o no medio cuéntalo si es medio confirmado medio cuéntalo hay un autor que no vamos a decir porque sí que hemos o sea seguramente sí que estaré pero como justo hemos contactado hoy con él pues aún nos falta como tener más reuniones y demás pero luego Ignacio Navas sí que nos había presentado su proyecto clip hace tiempo y nos gustaba mucho y simplemente hoy hemos acabado de cerrarlo pero también contaremos con este proyecto que es un proyecto es que no me gustaría explicar mucho este proyecto es interactivo y pienso que es como nos gusta como un poco si podemos poner el factor sorpresa una instalación y es lo que nos bueno que pensamos que es atrevido pero que nos parece chulo también como la parte hasta qué punto qué es que la fotografía analógica no es antigua como que es una instalación súper moderna es una propuesta súper atrevida y la base es analógica al final las fotografías matricas son analógicas y nada habla de la identidad de su adolescencia y demás también un proyecto muy chulo y uff lo hemos dicho todos bueno os doy un aplauso chicas les aprobamos y tanto enhorabuena por el trabajazo de organizar esto y por saberoslo todo al dedillo en verdad tenía teleprompter al final lo organizamos todo desde aquí entonces sería muy raro que no supiéramos las propuestas que estamos planteando de hecho es un gran trabajo para nosotros hacer todo el croquis de decir que todo encaje de esto estoy pensando que a ver si no nos habíamos dejado a nadie que no esté en la lista si no si os habéis dejado alguien pues me pasáis un texto y yo pongo una pantalla con una musiquita de fondo como de ascensor iba a decir que nos hemos dejado una cosa y que son muchos más los que hemos analizado este año porque hemos tenido 638 hemos tenido de las propuestas para participar en las posiciones hemos tenido 638 no puede ser te sobra un número ahí 600 y pico de 58 países madre mía no no es una locura que nos las hemos visto todas bueno y sobre todo es de aquí David Hill Spelapipan y Rafa Doctor que han sido los que en un principio han tenido que hacer la primera selección ellos nosotros luego lo hemos seguido revisando para por ejemplo para rescatar a Roman Manfredi y otros proyectos que nos han gustado pero es una locura es una locura todos son proyectos analógicos todos tratan del tema de la identidad o sea hay proyectos hay súper válidos lo que pasa es que claro luego el nivel de competencia como son 638 proyectos dices es que todos empiezan a estar expuestos realmente bueno de hecho todos estarán expuestos de cierta manera porque aquí nuestro compañero Paul está haciendo está montando un súper vídeo con todos aquellos proyectos que no han sido seleccionados bueno no será una exposición pero sí que será como una muestra así en bucle que hemos tenido que reducir porque al principio queríamos ofrecer como todo el proyecto pero es que no es imposible lo que sí que vamos a dejar es como la foto principal y todos los datos para poder para poder indagar más si a alguien le gusta el proyecto nos parece importante porque al final esto de la selección es tan complicado se han trabajado que se ha marcado el jurado que que bueno que es pero bueno al final así conseguimos también las propuestas que tenemos en cada en cada edición que sorprenden al público locamente sí hombre el resultado es genial a mí todos los años que he ido pocas cosas he dicho vaya caca esto cómo han metido esto a mí en general me suele gustar todo la selección muy buena muy buena se nota que hay mucho trabajo detrás que aprovecho y os pregunto para el año que viene si alguien quiere exponer que esto hay mucha gente que no lo sabe si hacéis fotografía en concreto en este caso analógica y queréis exponer que se escribe a los festivales y podéis exponer ¿qué tiene que hacer la gente para poder exponer en un festival como el Revela? en nuestro caso lo que hacemos es a través de una plataforma porque es la forma más fácil de que luego el jurado pueda clasificar todas estas fotos irlas haciendo una serie de cribas para que queden las finalistas digamos entonces lo hacemos a través de una plataforma que se llama PICTER que es el tercer año que lo hacemos sí bueno está todo se centra desde nuestra página web pero es como un proceso para que sea mucho más sencillo para la persona que se apunta se puede apuntar absolutamente todo el mundo de hecho los ganadores de esta edición no se ha tenido en cuenta la bio por decirlo de alguna manera ¿sabes? de hecho se pide una bio pero es que no se mira ¿sabes? no se puede mirar solo bueno es que es imposible puntúan las fotos puntúan las fotos y entonces a partir de las fotos se lee la descripción del proyecto digamos que se hace una primera criba a nivel visual entonces se mira cuáles pasan a la siguiente ronda porque a nivel visual se sostienen y entonces se valora el proyecto ¿no? o sea como la descripción que hay detrás porque para nosotros es muy importante bueno aparte aparte de que es analógico pero esto ya es como la primerísima primera criba porque la gente se apunta si no fuera analógico pero para nosotros es muy importante a nivel técnico o sea como que que sea analógico pero que tenga una buena técnica es muy importante pero el concepto ¿sabes? es más importante también muy muy importante porque así conseguimos la calidad final pues se nota se nota bueno pues llevamos una hora y diez con vosotros pero es que nos gusta mucho charlar del Revelat que muchísimas gracias por haberos pasado por aquí para echar este ratito con nosotros y que nos vemos prontito ¿no? de hecho Chechu probablemente está haciendo alguna cosa también en el festival para que le podáis ver todos la cara y no estaréis por aquí o sea que seguro que también nos reunimos en algún momento nos vemos vosotros que vendréis para el fin de destacado ¿no? hacia el 24 de mayo 25 efectivamente tenemos reunión de miembros del club de Disparafilm y no miembros simpatizantes también los aceptamos nos vemos por allí comemos todos juntos hay reunión hacemos reunión comeremos por allí y este año incluso a lo mejor Ana nos va a brindar una visita guiada me dijo ah sí es verdad se ha comprometido se ha comprometido que iba a decir también muy importante mencionar ahora que hablas de la comunidad tenemos las entradas anticipadas también de la comunidad Dispara hay un descuento pero que las entradas anticipadas hasta el día 20 de marzo pues eso están todas las entradas descontadas tanto las de visita guiada como las de las entradas normales o sea para ver el festival las conferencias el market son gratuitas son abiertas al público y que para la venta de estas entradas anticipadas tenemos la colaboración del gran Alex Varas que es amigo de la comunidad de Dispara y que estamos muy contentos de que también se haya prestado a colaborar con el festival que estaremos sorteando con él una cámara Roliflex entonces pues animamos a todo el mundo que si ya saben que van a venir al festival que no esperen al último momento y que cojan la entrada ahora que también es una manera también de dar apoyo al festival y que podamos seguir programando durante estas fechas porque al final bueno sí es importante ¿qué día tenéis al encuentro? el sábado lo vamos a hacer perfecto pues nada eso era el último esto que el domingo tenemos la esperada paella también ah eso quería preguntar ¿va a ver? va a ver vegetariana y normal de carnívora oye y no habéis dicho el precio de la entrada que hay que decirlo porque es que encima es un festival barato sí bueno el precio de la entrada son 15 euros la entrada general con lo cual 10 euros en preventa si no me equivoco y creo que 25 entradas general con visita guiada y 20 euros en preventa ahora lo estoy diciendo un poco de memoria pero la visita guiada vale tantísimo la pena porque lo que decíamos este festival o sea si lo quieres ver por tu cuenta tardas mucho y muchas veces no da tiempo de acabarlo entero y la visita guiada al final es una hora y media que puedes coger un poco de información de todo encima la guía está en contacto con los autores entonces también explica un poco más allá de lo que se podría leer en los propios textos y luego encima tú tienes el tiempo de ir luego tranquilamente a profundizar en la que más te guste entonces recomendamos muchísimo la visita guiada de hecho todo el mundo que la hace repiten cada año entonces la recomendamos mucho pero bueno sea como sea no esperes quisiera recordar también que Bilasar de Edal está muy cerca de Barcelona 20 kilómetros y que tenemos un autobús directo o sea que son unos 20 25 minutos que el fin de semana suele bajar la frecuencia de buses y tal pero que estamos intentando que durante el fin de semana principal pues nos refuercen toda esa frecuencia bueno eso que mucha gente luego dice ¿dónde duermo en Bilasar? pues que podéis dormir el directo que podéis dormir en Barcelona y entonces que está a 20 minutos en un bus que bueno que está al toque está muy cerquita o sea que tal y recuerda la fecha ya por si a alguien ya le han entrado ganas que sepa la fecha del fin de principal del 18 de mayo al 16 de junio exposiciones del 20 de mayo al 23 de mayo main week con actividades talleres y demás y del 24 al 26 de mayo fin de semana destacado conferencias autores actividades paella presentaciones workshops market cerveza con pepiana todo todo o sea que os esperamos muy bien bueno pues estupendo pareja muchísimas gracias por pasaros por aquí que un besito muy fuerte y nos vemos prontito un fuerte aplauso para Pepe y para Ana pues hasta aquí nuestra entrevista con los amigos del revelat que como lo habéis pasado chicas muy bien muy bien he hablado poco pero muy bien yo creo que va a estar muy interesante veníamos a escuchar hoy veníamos a escuchar veníamos a escuchar más que nada pero bueno tiene muy buena pinta el festival ¿no? cada vez va más no sé voy a coger vacaciones toda la semana es que no sé el mes de mayo entero sí sí tengo que prepararse mola mucho porque se les nota que cada vez como que tienen más claro el camino que quieren seguir con el objetivo de exposiciones de talleres tal a mí lo de la introducción del laboratorio me ha parecido una pasada exacto iba a decir el tema de que pongan el laboratorio y van hablando y claro se les amplían un montón las posibilidades parece que no pero tener un laboratorio tan grande además para hacer talleres para lo que decía Pepe me da la sensación de que como siguen así vas a poder disparar tu carrete meterte allí y revelártelo y llevártelo revelado a casa sí total o aprender a hacerlo si no lo sabes hacer o aprender alguna técnica más que no te has atrevido a probar porque no tenías los medios o la persona que te lo explique yo creo que es que abre las posibilidades un montón y para los autores también porque es como ya no solo son cuelgo fotos en una pared es que guau es que voy a poder tener contacto con la gente haciendo lo que más me gusta bueno pues nada más gente muchísimas gracias por escucharnos por vernos nos vemos el mes que viene y prontito en el revelar también así que mucho felicito eso es adiós 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 adiós